Muy buenas amores, ¿cómo estáis? Hoy os voy a enseñar un producto de alisado que me han enviado desde Brasil y Belleza. Bueno, con Brasil y Belleza ya he hecho alguna colaboración anteriormente. La verdad es que los productos que tienen funcionan bastante bien. Son productos brasileños, tienen cositas también naturales, creatina, tenéis de todo. Os animo a que echéis un vistazo a la web. Yo os voy a dejar todos los enlaces de todo en la cajita de información, como siempre. Cuando hablamos por hacer la colaboración, estuvimos mirando diferentes tipos de tratamiento. Finalmente me decidí por el alisado porque, como sabéis, tengo dos enanos, tengo mucho trabajo y tengo un pelo súper fosco. Y ahora os pondré algún enlace de algún vídeo en el que me seco el pelo en secador, aparte del de hoy. Os dejo un enlace en la cajita de información y veis cómo se me queda a mí el pelo. Es que es imposible que yo me deje el pelo tal cual, no puedo. Entonces, tengo familia que mis tías llevan alisado permanente, de estos que se hacen en algunos centros de belleza, y nunca me lo han recomendado por el tema de que yo tengo el pelo decolorado. Entonces, a mí siempre me da mucha envidia porque mis tías mismas me dicen, mi tía Sole, me dice, es que me ha cambiado la vida. Ella tiene el pelo súper 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 rizado y me decía hace poco, pues eso, que le había cambiado la vida, que lo llevaba, que es que es, claro, un ahorro de tiempo increíble. Que queda siempre está arreglada, cualquier coleta ya queda mucho mejor y ella está muy contenta. Entonces, la verdad que yo por comodidad no tengo un rizo muy bonito, no tengo una onda bonita, no tengo nada. O sea, es como un pelo sin definir, sin forma, muy fosco, con muchísimo volumen, que a mí el volumen no me importa, pero claro, peinado. Entonces, claro, yo cada vez que tengo que hacer algo, me tengo que peinar y son mínimo una hora peinándome, entre que me seco y me peino, una hora. Este es el tratamiento que me han enviado el Prolong Lease. Lo que me gustaba es que era para todo tipo de pelos, incluso pelos teñidos o con decoloraciones previas. Eso sí, en pelos teñidos y decoloraciones previas os aviso que, como vais a ver, como habéis visto en la foto miniatura del vídeo, en el antes y después, me ha aclarado el pelo. Es decir, yo ya tenía decoloración por debajo, entonces se me ha oxidado y tiré un pelín a amarillo-naranja. Por eso mismo también me han enviado este tinte que es natural, es Natucor, y un tono 6, que es el que yo llevo más en raíces, y para luego matizar este color que ha quedado. Es un lavado de color, es natural y tengo ganas de probarlo, la verdad, porque nunca he probado nada del estilo. Deciros que anoche cuando me hice, bueno, ayer por la tarde cuando me hice el tratamiento, por la noche la cámara ya estaba pues con el calor que hace, se calienta, no hay manera de grabar con ella, entonces no se grabaron algunas partes de esto que os estoy contando ahora. Por eso ahora por la mañana me he levantado, me he vuelto a maquillar y os estoy haciendo la introducción. Bueno, a excepción del cepillo, a excepción del flequillo, que estaba más tieso, estaba todo tal cual. Para mí, ya os digo que lo que vais a ver al final del vídeo, cómo se me queda el pelo solo con secador y mano, es ya un milagro, y levantarme así igual, más ahora que hace calor, que por la noche a lo mejor pues sudas un poco, el pelo se te moldea y se te va. Yo cuando me lo aliso por la mañana ya no hay, tengo que volver a peinármelo desde cero o lavármelo. Entonces, estoy muy muy contenta, de verdad. A destacar que el pelo se me ha quedado súper suave, muy muy suave, con mucho brillo, como se puede ver, incluso en las zonas más claras, que mi pelo no suele brillar en las zonas tan claritas, ya que lleva queratina. Lo único que he notado algo estropeado son las puntas, que yo sigo saneando muy poco, sabéis que voy saneando poco a poco en la peluquería y me toca sanear dentro de una semanita o dos, entonces es lo único que noto así mal, pero porque ya estaban mal. Deciros que se tarda, es decir, yo estuve como unas tres horas, un poquito más, pero ya os digo por el tema de la cámara, que tenía que esperar que se enfriase y demás, pero se tarda. Si no sois muy bañosas con la plancha, hay un paso que hay que hacerlo muy bien y yo recomendaría, si no os veis muy bañosas, que os ayude alguien. Se compone de tres productos, un shampoo de limpieza profunda, el deslizante y el finalizador o el sellador. En el kit también incluye un shampoo y un acondicionador de tratamiento para después, para ir manteniendo el efecto, con queratina y arginina y no llevan sales, que para los tratamientos de queratina y de alisado se recomiendan shampoos sin sales. Y un gorrito térmico que hay que usar en uno de los pasos, que ya lo veréis luego, lo buenísima que estoy con él. Las instrucciones vienen en portugués, en brasileño, portugués y en español dentro de la caja, ¿vale? Porque a lo mejor no la veis por fuera, pero es que está dentro. Deciros, Brasil de Belleza los martes suele tener promociones. En esta ocasión tenéis la promoción desde ayer, que os traeis en redes sociales, hasta el martes. Gracias a la colaboración lo tenéis ampliado hasta el martes. Desde hoy ya podéis acceder y está al 50%, la mitad del precio habitual. Yo cuando recomiendo cosas son porque son cosas que me gustan y que me funcionan. Creo que durante el vídeo vais a ver que realmente funciona y es un alisado de verdad. Sí que es cierto que según vuestro tipo de pelo, aquí lo ponen brasileño, según los tipos de pelo, el mío como es un ondulado se queda 100% liso, con puntas caseadas, no sé qué significa, pone que también 100%. Vale, con puntas un poco más onduladas, 100%. Pelo, bastante ondulado, bastante... es que no sé qué es caseador. Reduce un 3% de volumen con el liso más ondulado y cabellos muy crespos, que supongo que serán muy rizados, 50% la reducción de volumen. Así os digo que depende. En cuanto a cantidad, yo lo he notado un poco justo. Los productos que hay que echar en el pelo 100%. El champú me ha sobrado un poquito porque no lo tengo largo y entonces no me ha sobrado. Pero el resto sí que lo noto. No sé si es que yo tengo la sensación de que tenía que quedarse empapado o algo así. A lo mejor lo he echado más. Pero si tenéis el pelo muy largo y mucha cantidad como yo, que tengo muchísimo pelo, a lo mejor se os queda corto con un solo producto. producto, pero yo, si os interesa y vais a querer cogerlo y tenéis este tipo de pelo que os comento, preguntarles directamente a ellos que tienen contacto para que le preguntéis dudas y le preguntáis pues qué os recomiendan, si uno o dos. Vais a ver qué bien queda durante el vídeo. Os comentaré por Instagram, que me podéis seguir por allí para cositas así más del día a día. Qué tal queda el color cuando me lo ponga, el tinte natural. Y qué tal después de los siguientes lavados. Os iré actualizando para que veamos qué tal funciona. Os mantendré informadas. Os dejo efectivamente con el más a paso y espero que os guste. Amores, un besito. Es que además brilla un montón. Ya me he lavado con el primer paso, que es el champú de limpieza profunda. Son dos lavados, es decir, lavamos, aclaramos, volvemos a lavar y volvemos a aclarar. Muy bien aclarado y este es el primer paso. Yo ya me he lavado el pelo, me lo he desenredado. Una vez que ya tenemos el pelo bien limpio con el champú de limpieza profunda, en las instrucciones se indica que hay que secar el pelo un 80%. Yo no sé si voy a ser capaz de ser tan exacta, pero bueno, más o menos, que no esté del todo, todo, todo seco, es de lo que yo entiendo. Ya he secado todo el pelo. Yo como veis mi pelo tiene esta parte de aquí un poco más lisa. La parte de la raíz también es lo que está más sano. El flequillo si me lo seco así con el secador sí que se me queda más liso. Pero veis que ya a partir de aquí es todo foscosidad. Ahora mismo así porque solo llevo champú. Si me hubiese puesto una hidratante o una mascarilla, pues tendría una onda no muy definida y con bastante volumen como está ahora. El pasado es el deslizante. Vamos a ponerlo, yo lo voy a poner en un bol. Me voy a ayudar de una paletina y de un peine así finito para repartir bien el producto. Lo que no vienen son guantes, pero yo me voy a poner estos dos guantes que tengo. Me voy recogiendo el pelo con una pinza. Sí, es que no me da, tengo que poner dos pinzas. No me da para tanto. Ahí, sujeto un poco más. Y nada, lo voy a ir dividiendo por la mitad y voy a ir aplicando el producto. Cada vez que veis un mechón, luego lo peino bien para que penetre, llegue el producto a todo el pelo. Continuamos bajando capas y aplicando el producto. Bueno, ya me he puesto el deslizante por todo el pelo. Ahora tenemos que dejar actuar durante 20 minutos. Me voy a poner una alarma. Mientras los 20 minutos que dejamos que actúe el producto, nos vamos a poner el gorrito térmico que viene con el kit. De manera que se quede el calor dentro y así va a actuar mejor el producto. Con el calorcito ahí, bien guardadito. Y además, estamos buenísimas de la muerte. Voy a secar con el secador y luego voy a pasar la plancha. Ahora hay que secarlo al 100%. Voy a usar estas planchas, son unas planchas que son para usar también húmedo y mojado. Y aunque ahora mismo está seco, lo he secado del todo, sí que tiene producto. Entonces, bueno, pues prefiero usar unas planchas de este tipo. Mientras que voy pasando, veréis que es posible que salga un poquito de humo, pero es por el producto. Recordad que el último producto que hemos echado no lo hemos aclarado. Entonces vamos a ir mechor por mechón, pasando la plancha hasta 10 veces, depende del grosor y del tipo de pelo que tengáis. De esta manera estamos sellando y cerrando la cutícula. Vamos a ir bajando capa por capa y haciendo el mismo proceso. Este es un poco el proceso más largo de todos porque es muy importante ir repasando bien cada mechón y que los mechones no sean muy gruesos. Ahora ya que hemos sellado toda la cutícula y todo el pelo, tanto con el secador primero como luego con la plancha mechón a mechón, pasándolas varias veces, voy a volver a lavar con el champú de límpida profunda y vuelvo. Después de lavar el pelo de nuevo con el champú, vamos a retirar la humedad con una toalla, en este caso estoy usando un turbante que es muy absorbente. Me voy a volver a poner los guantes porque hay que aplicar el último producto, nos quedaría por aplicar el sellador y el finalizador. Lo vamos a dejar actuar durante 10 minutos, vamos a aclarar abundantemente bien con agua, que quede bien aclarado y volvemos. Bueno, una vez que ya haya aclarado todo el pelo, después de dejarlo actuar, voy a secarlo con el secador y voy a peinarlo con la plancha. En este caso lo voy a peinar con la GHD ya normal porque como ya no tiene producto, puedo usar la que uso habitualmente y la que menos me gusta como deja el pelo. Bueno, pues así he quedado solamente con el secador y las manos. He ido pasando alguna vez el cepillo que he usado para desenredar, por si se me enredaba un poco, pero no he hecho nada más que así, con las manos. Y como hago siempre, ya he visto la diferencia entre antes y ahora. Como veis el tono se ha, como os he comentado al principio, el tono se ha oxidado porque yo llevaba el pelo decolgado y teñido. Retocaré, como os he dicho, retocaré el color y ya está. Noto el pelo muy suave antes de las planchas, porque yo sé que con las GHD se me queda estupendo. Pero antes de las plantas, deciros que noto, a excepción de las puntas, que es justo justo lo que es la punta, porque es lo que yo ya tenía muy estropeado, que todavía estoy saneando poco a poco. A excepción del final ya de la punta, el pelo está muy suave y muy suelto. Podría estar todo el rato tocándomelo. Así que estoy... les he mandado una foto a mis amigas en plan de... Qué fuerte, porque para mí esto es un milagro. Yo no soy capaz de salir de la ducha o hacerme así un poco el secador y me voy corriendo. No puedo. Ahora mismo lo haría. Totalmente. Así que estoy encantada. Voy a pasar a repasarme con la plancha y... Y finalmente este es el resultado tras la plancha. Tan solo he retocado de medios a puntas un poquito el flequillo para darle un poco más de forma porque se queda más tieso, porque es como lo hemos peinado al sellar la cutícula. En mi caso, que lo tengo cortito, no me deja tampoco hacer mucho más. Y la verdad es que estoy encantada. Es que no dejo de tocarme el pelo todo el rato. En fin, espero que os haya gustado, que si lo probáis me lo comentéis, porque yo de verdad, de verdad, de verdad que estoy encantadísima. Y cuando me vuelva a lavar el pelo dentro de tres días, tres, cuatro días, dentro de unos tres, cuatro días, y vuelva a ver el mismo resultado, ya estaré todavía más encantada. Os recuerdo que os dejo en la cajita de información el enlace al producto que yo he usado, a este kit de alisado. Y recuerdo que está lo mismo en promoción hasta el martes al 50%. Y nada más, os mando un beso muy grande, muy grande, muy grande. Que tengáis un domingo estupendo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.